Vale decir que se juntan, Victoria Donda, Víctor Santamaría, Luis de Lidia, sectores anarquistas y sectores kirchneristas, para lograr que Macri salga presidente, junto a sectores del FIT. Y después, quieren buscar un chivo expiatorio y en el transcurso de dicha búsqueda, vuelven a demostrar que siguen operando del mismo modo.